Llegó el gran día, la fiesta de graduación. Ahora es momento de demostrar que la disciplina también es parte de mí. No pienso desaprovechar esta única oportunidad. ¡Por la olla de oro cocina! El momento que todos esperaban. Tres retos a los que ustedes se enfrentarán. Tenemos una novedad en esta final. Estoy nerviosa. Los alumnos están listos. Primera promoción del gran chef famosos, la Academia. Para vivir la noche. Nuestros decanos. Su belleza conjuga con su talento. Más emocionante. ¡Noel Chacris! ¡Samo! ¡Qué emoción! De esta Academia. Putos, todavía no has ni empezado con el múcle. Tranquila, no me das alboroto. Putos final sesentas. El gran chef famosos, la Academia, la gran final. ¡Levanta la olla de oro! En Latina, hacemos televisión para toda la familia.